Autos chocolate. ¿Qué años o modelos se podrán regularizar en 2024 y 2025? En 2024 los modelos 2018 y anteriores podrán ser regularizados, mientras que en 2025 se sumarán los modelos 2019 y anteriores, tal como señala el artículo 3, fracción 2 de la FEDERATAS del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre la regularización de carros chocolate. El número de identificación vehicular N y B es un factor crucial en este proceso. Solo los vehículos cuyo N y B comience con las letras son elegibles para la regularización. Este detalle técnico es esencial para los propietarios que desean aprovechar el programa. Además, el proceso se lleva a cabo en módulos del registro público vehicular, donde se debe agendar una cita electrónica a través del portal oficial.